Hola amigos, en esta ocasión les quiero hablar de una moneda token muy exótica y especial acuñada en Argentina en el año 1991, conmemorativa por los 400 años de la fundación de La Rioja. Fundada en tiempos de la conquista española, específicamente en el año 1591, por Juan Ramírez de Velasco, que era procedente de la región española de La Rioja. La denominó Todos los Santos de la Nueva Rioja. Dos años más tarde, los Diaguitas se rebelaron contra los dominadores y atacaron la ciudad, venciendo a los españoles, que ante la imposibilidad de resistir, recurrieron a San Francisco Solano, quien finalmente restauró la paz desde el fuerte de las Pardecitas. Como les digo, esta moneda es un token moneda de plata del año 1991, con un contenido de plata 900, un peso de 15 gramos y un diámetro de 30 milímetros. Fueron acuñadas en el año 1991 de este token, 200 mil unidades, pero aún así es una pieza muy exótica y voy a explicarlo en el video. Ustedes me pueden decir cuando vean el reverso que no tiene un valor facial, por lo que no sería una moneda. Sin embargo, voy a mostrar un catálogo de monedas donde aparece como moneda. Y voy a mostrarlo justamente y voy a hablar del valor al final del video. Así que miren el video hasta el final para comprobar que es una moneda. En el reverso, como les decía, es de canto liso y en el reverso lo que podemos ver es que dice Cuarto Centenario de la Fundación de La Rioja, 1591-1991, Diaguita. ¿Y qué significa Diaguita? Los Diaguitas, en voz quechua, es el exónimo impuesto por los incas y divulgado luego por los conquistadores españoles para un conjunto de pueblos independientes que hablaban un idioma común, el Cacán. Se ubicaban en las actuales noroeste de Argentina, en especial en los valles calchaquíes y en el norte chico de Chile. A partir del 850 se da en el desarrollo arqueológico de la cultura santa mariana que se caracterizó por su gran riqueza, por sus poblados organizados, por el uso de metales y la alfarería. Opusieron resistencia tanto a la conquista del imperio inca entre 1471 y 1533 tras la denominada expansión del imperio incaico como a la del imperio español entre 1560 y 1667 durante las guerras calchaquíes. En cuanto a los Diaguitas de Argentina, hacia 1480 los Diaguitas sufrieron el avance y la conquista del imperio inca gobernado por Tupac Yupanqui. A partir de ese momento los Diaguitas quedaron incorporados al distrito o suyo más austral del imperio denominado Cola Suyo, formándose en sus antiguos territorios provincias o huamanis incaicas para su mejor administración. La conquista por los Incas que se prolongó durante un siglo significó un proceso de transculturación con la civilización incaica que incorporó parte de sus costumbres y modos de vida. Bajo el dominio incaica, los Diaguitas prosiguieron con lo que antes hacían. Construyeron caminos poblados dedicados a la agricultura y los textiles. Asentamientos como almacenes o colcas y refugios o tambos, fortalezas o pucarás. Pero bajo el dominio incaico, estas fueron hechas en función de favorecer al núcleo inca en el Cusco, en el sur del Perú, y también santuarios para la religión oficial incaica en las cumbres de las montañas llamadas por los Incas Apus, en donde realizaban sacrificios humanos. Luego de conquistar el imperio incaico, los conquistadores españoles crearon en sus territorios de América del Sur el Virreinato del Perú, incorporando a los Diaguitas en el ámbito territorial de este inmenso virreinato. La primera expedición militar española que llegó a su territorio fue la de Diego de Almagro en 1536. La mayor parte de los Diaguitas optaron por resistirse a la conquista de la corona española, comenzando así las Tres Guerras Calchaquíes que se extendieron desde 1560 hasta 1667. En Argentina los Diaguitas han persistido con dos identidades culturales, la llamada Diaguita Calchaquí y la Coya, que aunque con la misma etimología es distinta de la Coya Boliviana. Los collas argentinos son una fusión de calchaquíes, quechuas, aymaras, capallanas y chichas muy transculturados por la invasión inca del siglo XV. Eso explica que sus idiomas originales, cunza de los atacameños y cacán de los diaguitas, hayan desaparecido. Bueno, le voy a seguir hablando acerca de este token que viene en su envase original, venía así, este es el envase original, y una anécdota acerca de esta moneda es que se la ofrecían como parte de pago a los empleados públicos de la provincia de La Rioja que trabajaran tanto en la administración como empleados de la provincia de La Rioja que trabajaban en oficinas en otras provincias de Argentina. ¿Y a cuánto equivalía esta moneda? Esta moneda tiene un valor facial según catálogo de 100.000 australes. Y como les comenté al principio, les voy a mostrar cómo figura en el catálogo esta moneda. Miren acá, les voy a mostrar la moneda y les voy a mostrar en el catálogo. Fíjense, ahí podemos ver que dice 100.000 australes con 15 gramos, plata 900, acuñadas 200.000 unidades en 1991. Pero este es un catálogo del año 2007. El valor que dice ahí no es el valor actual, dado que esta moneda no se consigue por ese precio que dice ahí de 28,50 centavos de dólares, 28 dólares, sino que esta moneda se la puede ver en diferentes sitios de internet a 150, alrededor de 150 dólares. También se acuñó su ejemplar en oro, que pesa 20 gramos de oro, 7,50, se acuñaron solamente mil unidades y es una rareza mucho más exótica todavía que lo que es exótica esta moneda de plata del año 91. Así que bueno, si les gustó este video, me gustaría que me dejen un like, que me dejen los comentarios si alguna vez habían visto o tenían idea de que existía esta moneda, ¿qué les parece? Si les gustaría tenerla y que me dejen los comentarios si les sorprendió conocer acerca de este token moneda del año 1991 conmemorativo por los 400 años de la fundación de La Rioja. Y lo más importante es que se suscriban a mi canal dado que solamente el 12% de las personas que lo miran están suscriptas, la suscripción es totalmente gratuita y a mí me ayuda un montón para seguir mostrándole videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales y demás videos. Para más contenido y consultas pueden seguirme en el Instagram del canal que es arroba fernando argento monedas y si quieren que el canal crezca todavía más, me gustaría que miren las publicidades al inicio, al final y a veces en el intermedio de los videos. Nos vemos en la próxima, hasta luego.